Música Hermano Puertas, ¿puede un pastor jugar juegos de mesa con su familia? Puede, pero no debe. Le sería mejor dedicar ese tiempo a cosas productivas. Póngase a sembrar, enseñe a sus hijos a sembrar, a cultivar la tierra. Cosas productivas. ¿Qué hace usted jugando dominó? ¿Qué hace usted jugando dao, jugando baraja? ¿Acaso eso le va a edificar? ¿Lo va a acercar a usted a una vida de comunión con Dios? Meta a sus hijos y su familia a cultivar la tierra.